Aires de esperanza Esto es, sabemos que Más que vencedores ser Más que vencedores ser Más que vencedores ser Esto es, mucho más Bueno hermanos queridos, que el Señor les bendiga a todos Quiero orar para dar la palabra del Señor Padre te doy gracias por tu palabra bendita que será dada ahora Es algo demasiado grande Señor, demasiado reverente Tiene que ser todo lo que se haga hoy acá Pido Señor que todas las personas estén atentos A tu palabra, esta es una palabra De vida eterna, una palabra poderosa Que puede salvar el alma Puede salvar Señor de la condenación Y oro Señor para que la gente La reciba con docilidad, con fe Con mansedumbre, con humildad Tanto los que están acá como los que nos ven Por los distintos medios Te doy gracias Padre por ello Y lo hago en el nombre de Jesús, amén El mensaje que hoy tengo hermanos se llama Mirando la Cruz Y ayer pensando en que podía hablarles hoy O ya desde el viernes Se me ocurrió leer los cuatro evangelios Donde están relatados los cuatro, en los cuatro evangelios La resurrección, o sea la crucifixión de Cristo Y me fijé Quienes fueron testigos Literalmente la crucifixión Quienes estuvieron viendo tamaño espectáculo El momento en el cual la historia Realmente el eje de la historia del cosmos Se dividían Dios muriendo por los pecados de la humanidad De creer nosotros lo que predicamos Ningún acto habrá sido tan extraordinariamente poderoso Como ver la crucifixión La expiación del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Nadie fue testigo de la resurrección Nadie Él apareció resucitado Pero nadie vio el momento en el cual El Cristo salía de la tumba Pero si fue público La muerte La crucifixión de Cristo Cristo resucitado solamente se le aparece A todos sus discípulos Y los hermanos en la fe No se le apareció a Pilatos Ni a Herodes Ni a Caifás Ni a Anás Ni a los fariseos Ni a la muchedumbre Cristo le apareció Entre sus apóstoles y discípulos A unos 500 hermanos más Y punto Y luego que la gente crea eso O reviente Así fue el Señor Pero cuando murió Murió delante de todos Vieron impíos Vieron griegos Vieron judíos Vieron religiosos Vieron romanos Y yo aquí digo ¿Quiénes estaban en ese lugar? ¿Y qué reacción tuvieron? Y leí todo Y Dios me dio una linda palabra Para compartir con ustedes hoy La crucifixión Están en 87 versículos Nomás De los cuatro evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan En el libro de Mateo Tiene 24 versículos En Marcos tiene 20 En Lucas tiene 23 Y en Juan tiene 20 versículos 87 versículos Contando este hecho portentoso La Biblia sitúa Este acontecimiento De la crucifixión Como el eje En la historia Del cristianismo De la humanidad No solamente el cristianismo Porque afecta al mundo entero Ya que era la consumación Del acto De redención de Dios Hacia una humanidad perdida Y algo tan trascendental Que esta doctrina Se ha convertido En el eje De la fe cristiana El eje de la fe cristiana Miremos la Biblia En 1 Corintios 15, 13 y 14 Lo que escribe el apóstol Pablo Dice Porque si no hay resurrección De muertos Tampoco Cristo resucitó Y si Cristo no resucitó Vana es entonces Nuestra predicación Vana es también Vuestra fe Si el acontecimiento De la resurrección Fue falso Todo lo que estamos haciendo Es una pérdida de tiempo Y lo que han hecho En 2.000 años Historia del cristianismo Fue una pérdida de tiempo Ahora Lógicamente Que solamente puede haber Resurrección Si previamente hubo muerte Y muerte literal No como los teólogos liberales Que dicen que Para acomodar esto A este mundo Tan racional Que tuvo un desmayo Un coma Que no Murió Y resucitó De entre los muertos Pablo mismo Usando una hipérbole Para darnos a entender Lo Lo trascendental De esta doctrina Dice algo En 1 Corintios 2 A los griegos A los razonadores A los pensantes A los Intelectuales 1 Corintios 2 Dice El apóstol Pablo Pero me propuse No saber entre vosotros Cosa alguna Sino a Jesucristo Y este crucificado Él determinó Él dijo Voy a predicar Solamente Cristo crucificado Ante una audiencia Absolutamente Preparada Intelectualmente Yo voy a hablar De esta locura De la predicación Como dijo En un versículo Antes ¿Me estoy explicando Gente linda? Entonces La doctrina Central del cristianismo Es esta La resurrección Porque fue un acto De justicia Que Dios Requería Para el perdón De los pecados Ahora la crucifixión De Cristo Fue visto Por muchas personas Diferentes Ópticas Voy a citar Algunas Y otras Voy a buscar Las referencias Porque Sería largo Si voy a dar Referencias De todos Versículo Por versículo Uno es Pilatos Todos sabemos Que Pilatos Estuvo Fue parte fundamental En este momento De la historia Pilatos Fue Para Pilatos La muerte de Cristo ¿Qué fue? ¿Qué significó Para él En el contexto? Significó Un escape A una situación Política Compleja Y usó A Cristo Para calmar A sus adversarios ¿Se acuerdan? Él decía Cristo es Inocente Y él decía La muchedumbre Este hombre Nada tiene Nada ha hecho Malo Y la muchedumbre Que decía Crucifícalo Crucifícalo La situación Política Era delicada La Pascua De 200 mil Habitantes Jerusalén Se volvían A dos millones Que venían De todo el mundo Judío Y prosélitos Prosélitos Son No judíos Que se convirtieron Al judaísmo El espíritu Libertario De los judíos De liberarse De la opresión Romana Era inmensa Era un polvorín De Medio Oriente Como hasta hoy día Lo sigue siendo Casualmente La zona de Israel Palestina Siempre fue un polvorín Y el emperador romano Le decía Pilato Y a cada gobernador Cuidado Que se me arme El problema En ese lugar Entonces ellos Tenían que ser No solamente Muy astutos Muy diplomáticos Saber conversar Con el liderazgo Judío Con Herodes Que no era judío Pero era Pero era Rey de los judíos Todo un Un enjunje ahí Político Delicado Donde en cualquier momento Podía explotar una rebelión Como de hecho ocurrió En el año 70 Y murieron miles De personas ¿Verdad? O como Antíoco Epifanes Que en un día Mató a espada 30 mil judíos Se le acalambraba El brazo A los soldados romanos De tanto clavar Y quitar Clavar y quitar 30 mil El olor A cuerpo putrefacto Era Era olido A kilómetros De distancia Y llegué a Jerusalén 30 mil personas Antíoco Epifanes El Hitler De la antigüedad Mató En un solo día Era un lugar Muy difícil Muy complicado Sería para una Predica completa Solamente hablar De la situación Política Social En el cual Pilato se encontraba Él sabía Que era inocente Pero dijo Bueno está bien Voy a darle Una chance A este judío A este hebreo Y dijo Bueno está bien Ya que hoy Acostumbramos a liberar A un reo Elijan usted Y le puso Al peor de todo A ese que no le quiere Ni su mamá Le puso a Barrabás Para que la gente Diga bueno Está bien Si esta es la opción Que salgan más Jesús No Gritaron Que sea Jesús Que sea Jesús Crucificado Suéltalo a Barrabás Entonces dijo Wow Que hago acá Y mientras él trataba Yo leí en el evangelio Trataba de De convencer A la multitud Que no No tome esa decisión Dice que más gritaban Y él al ver El temor Que eso se desbande Mandó pedir Una Jarrita de agua Con una toallita Se lava las manos Y dice Yo soy Libre de la sangre De este hombre Que dijo el pueblo Que su sangre Sea solo nosotros Y solo nuestro hijo Se cumplió todo Se cumplió todo Y se sigue cumpliendo Hasta ahora El pueblo israel Saben todo lo que Ha pasado hasta Hace 70 años Que caiga Es una maldición Este acto de injusticia Y entendió Y entendió algo Y entendió algo de él Entendió por lo menos Que era justo Que no era culpable Pero la presión De la sociedad Cuidado gente Acá están los pilatos La presión De la sociedad Las conveniencias Mundanas No me conviene No me conviene Identificar mucho Con Jesús Porque si no Puedo perder Esto que tanto Me gusta Superan Sus convicciones Y deciden Lavarse las manos Se excusan Y no Tienen Parte Con él Pilato Representa Ese segmento De personas Que es una gran Yo voy a perder mucho Si es que yo me identifico Con Cristo Entonces No La presión social La presión social Pilatos Es alguien que se dejó Presionar Ale Ale Hacelo Hacelo Bueno Aunque va contra mi inconsciencia Lo hago con tal De que va bien con ustedes Y Se lavó las manos Cobardemente Representa Ese segmento Que por la presión social Y las conveniencias Mundanas Superan Sus convicciones Y deciden Lavarse las manos Y no tener parte Con él Para otros personajes Fundamentales Los saduceos Los sumos sacerdotes No se olviden Que los saduceos Eran una cosa Los fariseos Otra cosa Los saduceos Eran sacerdotes Los fariseos Eran laicos ¿Qué significa esto? Los saduceos Serían Ser como los Paí O los pastores Eran digamos De oficio Pastoral Y los saduceos Serían como Esos hermanos Los fariseos Los hermanos De la iglesia Que no son pastores Nada Pero son Super religiosos Esos que Se van a la iglesia Que saben toda la Biblia Que le predica A todo el mundo Pero no es un pastor O un sacerdote ¿Me explico lo que les digo? Los saduceos Eran de la casta De Aarón Los fariseos No Los saduceos Eran impuestos Por Roma Los sumos sacerdotes Los fariseos No Los fariseos Eran radicales Y el pueblo Respetaba más A los fariseos Que a los saduceos Porque los fariseos También estaban Más apegados A la doctrina Hebrea Los saduceos Tenían ciertas teorías Medio rarófiles Los saduceos Creían que al morir Todo se acaba Los fariseos Creían que al morir Uno era juzgado por Dios Y había vida Después de la muerte Eran unas cuestiones Políticas Y doctrinales Muy complejas Así que vamos a separar Primero Los saduceos Los saduceos Vieron la muerte De Jesús Como una oportunidad Para quitar de escena A Cristo Para librarse De un pleito Con Roma Porque ellos Iban a ser cortados A su cabeza Si había una sedición Y ellos eran Los representantes Delante de Roma Del orden que había Junto al gobernador Pilatos Del orden social Que había Porque ellos Fueron impuestos Por Roma Tenían privilegio Tenían dinero Vivían como reyes Eran un tipo de reyes Realmente Pero vieron a Jesús Como una oportunidad Para librarse De un pleito Con Roma Y así mantener El status quo De poder Que tenían Ellos Junto a los fariseos Que quitaron a Dios Por envidia Representan A los religiosos Ahí ya me está metiendo A mí me habla acá Porque ellos Porque ellos me representan Eran los que Predicaban la palabra De Dios Aquellos que Creen que Por ser parte De una comunidad De fe De liderar O de tener Algún tipo De linaje espiritual A ver si entramos Todos acá Liderar Ese es John 3 Y algunos Otros pastores Están acá Entraron en eso Que creen Que por ser parte De una comunidad De fe ¿Quién es parte De una comunidad De fe? Ahí ya estamos La mayoría O por tener Un linaje religioso Mi abuela Era tal religión Mi abuelo también Mi mamá también Y yo también ¿Y por qué Yo voy a cambiar Mi religión? Y no entiende Qué es su religión Ni atrás ni adelante Ni practica su religión Pero cree Que porque su abuelo Ya era así Y porque su papá Era así Él también va a ser Un gran hombre de Dios Y es un Hombre impío Personas Representan A personas Que por Por tener Cierto estatus Moral Somos una familia O yo soy una persona Respetada en la sociedad Yo no soy un inmoral No soy un ladrón No soy un nada Nada de eso Yo soy un hombre Una mujer de bien Tengo mi familia Mi marido Mi señora esposa Somos gente de bien No somos como esos De por ahí Marginados ¿Verdad? A ellos representan Los saduceos Pero ellos creían Que eran Representantes De Dios En la tierra Nosotros también Creemos conscientes Y conscientemente De eso Porque somos Creyentes Lógicamente No nos vamos a identificar Con ellos En esta perversión Pero El Señor Fíjense En el grado De engaño Que tenían Creían Que eran Representantes De Dios En la tierra Y Jesús Le dijo A ellos No a los borrachos Ni a las prostitutas Ni a los adúlteros A ellos Le dijo Hijos del diablo Generación De víboras Y la víbora Tiene relación Con el Edén Y con el diablo Miren lo que Jesús No le dijo Ustedes están equivocados Jesús no le dijo Ustedes están engañados Jesús no le dijo Ustedes Son gente Con muchos errores Tienen que cambiar No Hijos Del diablo Generación De víboras Los fariseos Metiendo todo En ese grupo Como vieron La muerte de Jesús Vieron la muerte de Jesús Como el fin De alguien A quienes envidiaban Profundamente Y de alguien Escuchen Que acusaba Sus conciencias Para ellos La muerte de Jesús Era bueno Por fin muere Este tipo Seguimos siendo Nosotros los líderes Del pueblo Pero lo más importante Es que ya no voy A más escuchar Ese hijo del diablo Hipócrita Sepulcro Blanqueado O sea Acusar su conciencia Porque ellos sabían Que eran así A quienes representan Los fariseos En la cruz del calvario Representan Aquellos que prefieren No oír Ni saber nada De Jesús Por temor A que sus conciencias Sean golpeadas Vamos para la iglesia No, está loco Tírale la Biblia No, déjate hinchar En el WhatsApp Una reflexión Esta no es una iglesia Pero vos le pensás Vos sos un pecado Un mal tipo No, te voy a decir En cierta medida Yo creo que acá Representan a la mayoría Ya que ellos También eran religiosos Tenían una religión El Paraguay El 90% de los paraguayos Tienen una religión En Latinoamérica también 90% si no es más Tienen una fe Por lo menos en otro país Y todo México Argentina Brasil Cada esquina Hay una iglesia Pero cada esquina De todas las denominaciones Todas Pero La sociedad El reflejo No refleja El grado De religiosidad Y fe que hay ¿Cómo es esto? 90% cristiano Pero te parece Que es un país De 90% O sea 7 millones De paraguayos 7 millones 700 mil Paraguayos Hay ahora acá 7 millones De paraguayos Son cristianos Supuestamente Pero mira el grado De corrupción Que hay El grado De promiscuidad De divorcio De violencia De homicidio Feminicidio Violación Pornografía Te pregunto Porque todos Estamos ahí involucrados Ahora Eso refleja Realmente Un país cristiano Ahora Si yo te digo En la televisión En la radio central Nadie se va a sentir Por aludido Por un simple hecho Ni un copo de nieve Se siente responsable De una avalancha Pero la avalancha Está formada Por millones Y millones Y millones De copos de nieve Así que yo también Y vos también Aún como cristianos Que estamos tratando De hacer bien las cosas Tenemos que ver un poco Si no somos parte Del problema Si realmente Estamos afectando Nuestra sociedad Como Dios pide Que lo hagamos El ladrón arrepentido Esto está súper interesante Me fijé Algo muy curioso Leyendo En los cuatro evangelios Hablan de los ladrones Solamente el evangelio De Juan Detalla El acontecimiento Del arrepentimiento De uno En los tres evangelios Mateo Marco y Lucas Dice Ambos injuriaban A Cristo O sea que El ladrón Bueno O sea No es bueno Arrepentido Porque bueno Porque bueno No tenía nada Él dijo Yo soy culpable También empezó Injuriándole a Cristo Pero algo pasó En esas horas Que él cambió De actitud Y se acuerdan Mientras el otro Le recriminaba Él le decía A su amigo Voy Yo estamos acá Con justa razón Él no Es interesante Ver que Ambos Ladrones Injuriaban A Cristo Fíjense Su biblia Sería largo Leer todo Mateo Marco Y Lucas Dice Ambos Injuriaban A Cristo Y en Juan Recién Habla de Un arrepentimiento Para el ladrón Arrepentido La muerte De Cristo Fue un acto Sumamente injusto ¿Verdad? Un haber arrepentido Y una oportunidad Para salvarse Para el ladrón No arrepentido La muerte De Cristo Significó Una oportunidad Perdida Para salvar Su vida Y salvarse De pagar Las consecuencias Sus fechorías Porque él dijo Si eres El hijo De Dios Bájate Y salvan A nosotros Le recriminaba Ahora fíjense Esto que es Toda una prédica Aparte Los dos ladrones Estaban Ambos crucificados Ambos Estaban cerca De Jesús Ambos Estaban viendo Lo que pasaba Ambos Querían Salvarse Ambos Podían O sea Ambos Acudieron a la misma Fuente Uno le dijo Acuérdate de mí Cuando esté en el cielo Y el otro le dijo Bájate y Sálvanos ahora A ambos Se le rompieron Las piernas Ambos Estaban en la misma Escena de crucifixión Pero solo Uno se salvó Y el otro Se perdió Eso significa Que puede haber Dos personas Que tengan Las mismas oportunidades Pero uno recibe Y el otro no Un ladrón le dijo Señor Soy culpable Esa es la oración De fe No se pudo bautizar No tuvo tiempo De nada No tuvo tiempo De enmendar Sus errores No tuvo tiempo De bajarse La cruz Y predicar A una persona Por lo menos Para decir Ganar un alma Señor Perdona mis pecados Soy culpable Acuérdate de mí Cuando esté en el cielo Él ya veía Ya poner la mina Las cosas del cielo Y no las tiene El otro No que en el cielo Bájate y salvan ahora ¿Cuánta gente Viene a la iglesia Y dice Vengo con un problema Muy grave Estoy enfermo Parece que es grave Oramos Viene Todo espectacular Pero el médico Le dice No era nada Había sido Ah que bueno Uno viene más Se saloya Y es feliz Hasta la próxima Hasta el próximo susto Ahí vino otra La iglesia Nosotros los Nosotros Nosotros Un hermano Acá que suele venir Fulano anda mal Pastor ¿Por qué? Y vino otra La iglesia Y otro ¿Qué pasó? El fulanito No lo veo Más de tres años Anda bien Tiene plata Trabaja bien Está bien Con su esposa Maravillata Por eso no viene Mal la iglesia Ellos representan El ladrón No arrepentido A ese grupo De personas Barrabás ¿Sabe a quién Representa a Barrabás? A todos nosotros ¿Te digo así por qué? Barrabás vio La muerte de Jesús Como una brillante Oportunidad Para salvarse De la muerte Dijo Hola Aquí parece Que voy a salvarme Barrabás No representa Todo porque Él era El que debía De ser crucificado Él era Él era culpable Era ladrón Era sedicioso Él tenía De ser crucificado Él era El culpable Que se salvó Porque Cristo Murió en su lugar ¿Sí o no? Esto nos habla De la doctrina La gracia Un regalo Inmerecido Para los apóstoles ¿Qué significó La muerte de Jesús Para los apóstoles? El fin De una esperanza Mesiánica Y representa Una mirada Carnal Y humana De Jesús Ellos Salvo la revelación De Pedro Que le dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y le dijo Tú eres Pedro No te lo reveló Sangre ni carne Y sobre esta roca Edificaré miles ¿Sobre qué roca? Que Cristo era Su declaración Cristo era El Hijo Del Dios viviente Porque después Pablo dice En primera De 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 Corintios Diez cuatro Dice ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? Primera Corintios Diez cuatro A ver Primera Corintios Diez cuatro Pablo dice Después Y todos bebieron La misma bebida Espiritual Porque bebían De la roca Espiritual De los que Lo seguía Y la roca Era Cristo El fundamento El fundamento De la iglesia Es Cristo Que dice Primera Corintios Tres once Ahí nomás Porque nadie Puede poner Otro fundamento Que el que está puesto El cual es Cristo Amén hermanos Y vamos a dejar Que mismo Pedro Nos diga Quien Era la roca Primera de Pedro Capítulo Dos Versículo Cuatro Acercándoos A él Piedra Viva Piedra Roca Viva Petra Viva Desechada Ciertamente Por los hombres Más para Dios Escogida Y preciosa Vosotros También Como piedras Vivas Nosotros Todos Sed edificados Como una casa Espiritual Que es la iglesia Y sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificio Espiritual Aceptable A Dios Por medio De Jesucristo Así que Más allá De esa revelación De Pedro De que él era El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Ellos todos Vieron carnalmente A Jesús Judas Y todos Los demás Simón Tomás Todos Le vieron a Jesús Como el futuro Rey de Israel De hecho Nadie creyó En su resurrección Ya hablé De eso la otra vez Resucitó Y la mujer Dijeron Se llevaron El cuerpo De Jesús Se fue para Dijeron Se llevaron El cuerpo De Jesús Después Vieron ahí Alguien por ahí Dijo Es un fantasma Después vino Tomás Y dijo Bueno muchachos Todos ustedes creen Perfecto No sé Que tomaron Pero yo Hasta que no Metan mi Dios No voy a creer O sea No eran crédulos Ellos Después sí que A Cleófa Y otro discípulo Le tuvo que mostrar Su herida en la mano Para que ellos Puedan creer Porque no No le reconocieron Así que Los apóstoles También Veían a Jesús Como un salvador Carnal Ellos veían A Jesús Como un hombre Que venía A salvarle De los romanos Y no como El salvador De sus almas Que venía A traer libertad Espiritual Y un reino espiritual ¿Cuánta gente Es así? ¿A quién La representan Ellos? A los hombres Y mujeres Que dicen Ojalá que Después que me vaya A la iglesia Dios me bendiga Con un buen trabajo Dios me bendiga Con un buen marido Dios me bendiga Con un buen hijo Dios me bendiga Con un buen viaje Dios me bendiga Y está inconsciente Conscientemente Pensando en eso nomás En una retribución humana Sin valorar Lo que realmente Vale la pena Lo espiritual Hay hermanos que vienen Y dicen Desde que vengo A la iglesia Y ocurre Tengo problemas Salud Tengo problemas Con mi familia Tengo problemas Económicos Pero estoy tan feliz Porque yo sé Que Cristo está En mi corazón Me salvó De mis pecados Me iré a su presencia Y pase lo que pase En este mundo Estoy asegurado En el cielo Así es Porque no les viene Y así Vos venís Claro que se mejoran Muchas cosas Ahí estamos Una mujer Me dijo Pastor Desde que yo vengo A la iglesia Con mi marido Y su marido Está a su lado Me dijo Nuestra economía Sobrenaturalmente creció Y yo le dije ¿Cómo es sobrenaturalmente Hermana? Y yo gano lo mismo Él gana lo mismo Que hace un año atrás Pero ahora nos sobra plata Podemos ir a vacaciones Podemos comprar cosas Podemos meterle Mejor que le dije A nuestro hijo No sé qué pasó Y yo sospeché Lo que pasó Que bien Hermana Gloria A Dios Le dije Se fue feliz Y después La real hermana Aparte Le dije ¿Cuál es la onda? Le dije Pastor Yo no le puedo decir Pastor Antes tenía dos mujeres Que me arrepentí Ahora ya No tengo más Y me sobra toda la plata Claro que hay beneficios Económicos Claro que hay beneficios También de sentimiento Porque uno se lleva mejor Hay perdón Hay amor O no es así En teoría pues tiene que ser eso ¿Verdad? Nos perdonamos Nos amamos Nos bancamos Nos sostenemos Por supuesto Que hay beneficios Colaterales Pero el centro Es la salvación De nuestra alma Aunque nos toque sufrir Y pasar situaciones difíciles Para la multitud Miren por la Dicen Meneaban la cabeza Así Mirando meneaban Y sonreían Así La multitud Y algunos soldados romanos Se burlaron de Cristo Fueron indiferentes A su muerte Era un reo más De los miles Que ya habían habido Un reo más ¿Cuántos ya hubo Y cuántos va a hablar Nadie no es ¿A quiénes representa Esa multitud Y esos soldados romanos A un mundo indiferente Ante el mensaje De la cruz Representa a aquellos Que no les interesa Lo más mínimo El sacrificio de Cristo Este grupo No es amigo Ni tampoco es hostil A la fe cristiana Sencillamente Son indiferentes No les interesa Cuando vos Hablas de Cristo Te miran Con una cara Tan aburrida Que es más aburrida Que no sé Chupar un clavo O mirar Cómo se seca La pintura en la pared A ver Será aburrido eso Mirá Así la pared Se está secando La pintura Así te miran Y Jesús Esto Hay algunos Dicen así No, ¿qué es Jesús? Nada que ver Él no existió Él es mentira Ese es un grupo Está el otro grupo En serio Contame más Decime Es el otro extremo Pero este es un grupo Qué bien Te felicito Pero ¿sabe qué? Conmigo no tiene nada Que ver eso Y de hecho También son una gran mayoría Es una multitud Para María Su madre Había otras Marías También que eran Madres de Jacobo De CBD O etcétera Pero bueno María El cumplimiento profético Se acordó Lo que le dijo El anciano profeta Cuando presentó a Jesús Una espada Atravesará tu alma Y un gran dolor Te invadirá Para María Representaba el momento Más doloroso De su vida Sin ninguna duda ¿A quién representa María En esta escena? Ella representa A una persona Comprometida A una persona Profunda A una persona Santa Consciente De esa Tamaña Entrega Una persona Totalmente Identificada Con el Crucificado Alguien Que no puede Ver la cruz Sin lágrimas Pues contempla El amor Más profundo Y el sacrificio Más grande Por amor A quienes No se lo merecían María Representa En esta escena A ese creyente Apasionado Reflexivo Profundo Comprometido Santo Que no puede Ver con indiferencia Tanta gente Perdida Y no puede Ver con indiferencia Y ha llorado No es que Toda la hora llora Pero ha llorado En la presencia De Dios En más de una oportunidad Ha llorado Por el pecado Suyo De su familia Se ha doblado Su rodilla Ha llorado A quien le pasó Eso No digo Levante tu mano No levante Eso es algo privado Pero quien ya lloró En algún momento Por el pecado Por la miseria De uno mismo No de las consecuencias De uno Que dice Romano 5 6 al 11 Romano 5 6 al 11 A ver con quien Te identificas En esta escena En este cuadro Porque Cristo Cuando Aún Éramos débiles A su tiempo Murió por los impíos Ciertamente Miren la reflexión Apenas morirá Alguno Por un justo Podría haber Que alguien diga Yo muero Por ese inocente Con todo Pudiera ser Que alguno Osara morir Por el bueno Puede ser Que haya alguien Que diga Yo voy a morir Por ese bueno Mas Dios Muestra su amor Para con nosotros Que aún siendo Pecadores Cristo Murió Por nosotros El apóstol Dice Podría haber Alguien que muera Por un justo Pero quien va a morir Por un bandido Un violador Un pedófilo Y vamos a matarle Y se la gente No, no Yo voy a morir En vez de ese pobre pedófilo No Nadie va a decir eso Que se le mate Es por pecado Mucho menos grave Pedimos a la gente Que se le mate La gente No tiene amor Por favor Por favor Las veces que tiene amor Hace tocar trompeta Delante de él Para que todo el mundo Sepa que puso un dinero Agradecemos a fulano De tal Por la suma de Ah ¿Verdad? Es un negocio Es una publicidad Yo me voy a ayudar En tal lugar Y dirán pastor Y nosotros no hacemos eso Si hacemos Pero nosotros hacemos Por testimonio Para que la gente Sepa que la iglesia Trabaja Y para que ustedes Se inspiren Que hay hermanos Trabajando Por eso es que Hacemos publicidad Y no es todo Lo que hay Ahí no hay un montón De anécdotas En los dos minutos De historias tremendas Que uno guarda En su corazón De lo que Dios ha hecho Pero cuando uno Lo hace por jactarse El Señor El Señor Murió Por los malos Y eso Mueve Nuestro corazón Porque yo soy malo Vamos a poner un ejemplo Y medítenlo ustedes Supongamos que yo hice un crimen Y alguien diga Yo muero por Emilio ¿Por qué tenés que morir Por mí? O como un hijo pródigo Que lo único que usó Fue dolor 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 Yo vi esta escena Dolor Dolor 20 años Dolor a su padre Y cuando por fin Se repitió Y vino como el hijo pródigo Fue una escena Él se quiso justificar Y su papá le dijo Esto Las mismas palabras Que Dios Todo está olvidado Todo está olvidado El amor quiebra A uno del corazón Más duro El centurión A los pies de la cruz Aparentemente se convirtió En Marcos 15 39 En Lucas 23 47 Dice Este era el hijo de Dios Dice El rey Herodes Al principio miró a Jesús Con admiración Lean los evangelios Quería conocerlo Dice que Se alegró de verle a Jesús Porque quería conocerlo Dice los evangelios Herodes El pervertido El hedonita El rey de los judíos Un falso rey El déspota Dijo Por fin Quería conocerte personalmente Me enteré de todas las maravillas Y las cosas que haces Y dice Quería que haga alguna señal Delante de él Pero Jesús Ni le habló No es que no hizo Ni una maravilla No es que le dijo Herodes te pido disculpa Pero no lo voy a hacer No Herodes le hablaba Dice Yo prefiero Yo prefiero que alguien Me arrete A que no me hable O sea Como diciendo Le dijo lo del Señor Ve y dile a esa zorra Dijo por Por él En un momento anterior ¿Se acuerdan? Vayan y díganle A esa zorra Dijo No digo ni si era zorro Zorra Le bajó Jesús Y estaba delante De la zorra Porque era un pervertido Literalmente Ni le habló Y de tanto que le habló Herodes Se cansó Y dijo Llévenlo de vuelta a Pilatos Ja 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 Se fue ¿A quién representa Herodes? Wow Por favor Que yo no me identifique Con él diría ahora Pero vamos a mirar Dice que Admiraba a Jesús Y quería conocerlo Para ver si alguna señal Habría Y cuando no hizo Jesús Lo que él quería que haga Herodes cambió de actitud Lo tomó con indiferencia Y dijo Llévenlo a ¿A quién? A Pilatos Herodes ¿A quién representa? Acústate tu cinturón Por favor Aquellos que miran A Jesús De lejos Hasta capaz Lo admiren Se acercan A él De alguna manera O que suba A ellos A través de alguien Pero una vez Que no cumple Sus deseos O caprichos Lo dejan Y ya no les interesa Más saber Nada de él Tremendo No hace falta Ser un degenerado Como lo fue él Pero falta Tener su actitud Lo admiro Quiero conocerlo Jesús Hablo ahora contigo Hacen un poco Esto que yo quiero ver Quiero que satisfagas Mi curiosidad No mi necesidad Hay gente Que viene a la iglesia A ver ¿Por qué va a decir Este payaso? Por el pastor No viene con la actitud De recibir Llega Por un placer Y le dice Tanto lujo Mira lo que es La pantalla atrás Escucha lo que es Ese equipo sonido Mira lo que está haciendo Mira el aire Congela Las luces Ah tiene para cambiar Y todo Ah no Esto acá Hay una fortuna Mira lo que Mira lo que Mira lo que Y le digo Vamos a juntar La ofrenda Sabía Me va a quitar plata Claro Ese no me vino No voy a poner Y gran cosa Ese es El que viene En esa actitud Pero hay otro que viene Y dice Primera Dice Wow Que lindo templo Acá hay gente Generosa De excelencia Como Paraguay Necesita Lugares de excelencia No todo roto Caído y podrido Que lindo Wow Que asiento más cómodo Que bueno Que gente anterior A mí puso tanta plata Para yo en sienta Tan cómodo Hoy Que lindo Wow Mira lo que es ese sonido Que claramente se escucha Que agradable Que es eso Háblase Mira esa pantalla Ah Se levanta y ponen Cosas así Versículos Películas Que lindo Wow Que bien Ahora vamos a pedir plata Pero por supuesto Ante la música Que escuché En una parrilla De estos 100 mil Acá por lo menos Por respeto Ya con un 20 mil Si escuché A músicos profesionales Cantando Y encima Y el pastor predica Que buena onda El pastor Me está diciendo Que tengo que tener Una vida de fe En Dios Para vivir una vida En plenitud Para salvar Mi alma Guau Pueden pasar Ay por fin Me invitó Yo tenía miedo Ahora voy a pasar Es la misma cosa Que a uno Le tropezó A otro Le promocionó Entendiendo Ay que simpático El pastor Ay que duro Estuvo ahora Pero es necesario Él sabrá Porque este pueblo Necesita Y esa palabra Así pues Así como vos Por eso te quedaste Entonces Herodes Representa El corazón Jesús Hace lo que yo quiero Vení Jesús No hace lo que yo quiero Andate Simón De Sirene ¿Quién fue Simón De Sirene? Este es El otro Que nos representa Judá Barrabás ¿Por qué nos representa? Porque él salió libre ¿Sí? Salió libre Para que nosotros Seamos Nos representa Pero también Simón de Sirene Nos representa ¿Por qué? Porque él fue el hombre Que los soldados Le escogieron Para ayudar a Jesús A cargar la cruz Hasta el Gólgota Ya no había más caso Ya no había más poder Entonces dijo Venga acá Digo a un tipo Ayúdale hasta allá Simón de Sirene ¿Qué significa? Somos salvos Por gracias ¿Sí o no? Pero después Que nos pide el Señor Gálatas 2.20 Crucifíquense Con Cristo Jesús Lleven su cruz Tomen su cruz Cada día Es un estilo de vida Y sígame ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces Simón de Sirene Se iba caminando Vio una de las muchas Crucificiones Que habían todos los días Y le llamó Venga ustedes A lo mejor era un morocho Que famoso el morocho Yo creo que Venga acá Pero te aseguro Es más la tradición Lo le pone como un nombre De piel morena Posiblemente ¿Verdad? Porque no iba a ser romano Agarren la cruz ¿Vos sabés que el tipo Podía ser? Llevar la cruz Vímoslo El astillar Todo El desastre El sudor El todo Es como ver un accidente Horrible Nadie quiere estar Bueno yo por lo menos Quiero estar en un accidente A nadie que te le encanta Yo no Pero Por ahí a lo mejor Decía el romano O sea que ya que estamos Trámename otra cruz Para este también Vamos a colgarle Estaba a despensa De un loco Ahí vos O sea que Ese acontecimiento De llevar la cruz De Cristo Fue un acto Desgraciado Una desgracia Pero finalmente Este acontecimiento ¿Sabés que hizo? Salvó la condenación A su familia Marcos 15 21 Mirá lo que dice Y obligaron A unos que pasaba Simón de Sirene Padre de Alejandro Y de Rufo A que Que venía del campo A que llevase la cruz ¿Quién fue Alejandro Y Rufo? Padre de Alejandro Y Rufo Romanos 16 13 Romanos 16 13 Romanos 16 13 El último capítulo De los libros romanos Miren ¿Me van siguiendo gente? Saludad a Rufo Escogido en el Señor Y a su madre Y mía La traición De hecho Sitúa A Simón de Sirene Como un salvo Y yo creo que sí también Yo creo que sí Con Simón de Sirene ¿Qué podemos ver? ¿Quién representa Simón de Sirene? Acá muchos se han identificado Con Simón de Sirene Ellos representan Él Simón de Sirene Representa A personas A personas que Circunstancias Fortuitas Y desgraciadas Le llevan a la salvación Hay gente que dice De la nada me enfermé De la nada mi esposa me dejó Estoy desesperado Tiene mala iglesia Y viene a la iglesia Y esa circunstancia Desgraciada Hace que él se arrepienta Y venga Cristo ¿Sí o no? Una depresión Un dolor Estas circunstancias Están propiciadas Por Dios A los que vinieron En esa circunstancia Yo les digo Eso fue propiciado Por Dios Para llevarte a la salvación Para que tenga Un encuentro con Cristo Y así cumplir El mandamiento De los seguidores De Cristo En Galatas 2.20 Crucificado Justamente con Cristo Estoy yo En Barrabás Vemos una etapa Del cristiano Cuando se salva Por gracia Y en Simón de Sirené Vemos otra etapa La etapa De santificación Y madurez Donde nosotros También Voluntariamente Participamos En los padecimientos De Cristo Los cristianos Estábamos llamados A padecer por Cristo Que nadie me venga Y decía Ahora Mi vida no es color De rosa Dios no está conmigo No Vos fuiste llamado A padecer por Cristo Romanos 8.17 Y 18 Romanos 8.17 Y 18 8.17 Y 18 Y si hijos También herederos Herederos de Dios Y coherederos Con Cristo Si es que Padecemos Juntamente con Él Para que juntamente Con Él Seamos glorificados Pues tengo por cierto Que la aflicción En el tiempo presente No son nada Comparables Con la gloria Venidera Que nosotros Ha de manifestarse Vení diciendo a mí A mi hijo Emilio Porque así Así le disipulo A mi hijo Tenemos un tiempo Solo ahí Le digo algo productivo Mira a mi hijo Le dije Hoy es un precioso día Mira este sol hermoso Estamos juntos Como familia Hoy es un gran día Disfruta a mi hijo De cada minuto De tu vida Disfruta Y si vas a sufrir Mi hijo Que sea por cosas Que valen la pena No vayas a sufrir Por cosas Que no valen la pena ¿Qué cosa amigo? Por ejemplo Vale la pena Sufrir por Cristo Vale la pena Sufrir por amor A alguien Vale la pena Sufrir Por servir a alguien Vale la pena Sufrir por la verdad Por la justicia Vale la pena Vas a sufrir Difícil es Pero vas a sufrir Vale la pena Sufrir Por resistir la tentación Lo que no vale la pena Sufrir es por ser un vago Por ser un desobediente Un estafador Un rebelde Un vicioso Por eso no vale la pena Sufrir papito Sufrir por lo que vale la pena Pero cuando tengas tiempo De disfrutar Como ahora podemos hacerlo Disfruta Agradecerle a Dios Por todo ¿Entendés papito? Si papá Bueno vamos Está ya Yo sé que eso Se selló ya en su corazón Alguna vez le va a servir Para algo Como mi papá Me decía también De repente Tal cosa Mi mamá me decía Tal cosa ¿Se acuerdan mamá? Me decía No te cases con una necia Casate con una sabia ¿Se acuerdan que le conté ya? Y le dije ¿Qué necia y qué sabia? Y me explicó Cómo es la mujer necia Y cómo es la sabia Y se me quedó ¿Se acuerdan? ¿Quiénes no conocen? Regularmente congreguense Importante Ahora no podemos repetir Bueno Me fijé Algo Y esta es la revelación Que tuve Miré esto Y dije yo A ver En este estudio Dije yo Hoy Ayer ¿Quiénes eran impíos? Porque había también creyentes Estaba Juan Estaba María Estaban las mujeres Y eran a Jesús Estaban gente que Lloraban ¿Por qué eran los impíos De la escena? Ya noté Los impíos eran Anás Caifás Los saduceos Y fariseos Los soldados romanos Los ladrones Pilato y Herodes Estaban los impíos De la escena ¿Me siguen? ¿Y cuántos de estos impíos Luego de ver eso Salieron transformados? De los impíos ¿Quiénes? ¿Uno de los ladrones? Simón de Sirené Y el centurión ¿Qué tienen en común Estos tres? Dije yo Y aquí vino la revelación Y ahí dije yo ¡Wow! ¡Bum! Esto es de Dios ¿Sabe qué tienen estos tres en común? Si eran judíos Si eran romanos Los tres tuvieron contacto Con la cruz El crucificado Estaba crucificado El ladrón arrepentido Simón de Sirené Cargó la cruz con Dios Y el centurión Le clavó en la cruz Pilatos Anás Caifás No tuvieron contacto Con la cruz Miraban de lejos Arengaban Veían sufrir indiferente Ni su ropa Que se manche Con alguna gota de sangre Lo que veo en común En estos tres Es que todos Tuvieron contacto Con la cruz Le clavó el centurión Simón lo cargó Y el ladrón arrepentido Estaba crucificado Es por eso también Este mensaje Y por qué Pablo Predicó la cruz Y dijo Me glorifico En ella Por qué dijo Predicaré la cruz Y este crucificado Por qué dijo Que En él En Gálata Se glorificaba En la cruz de Cristo Por qué Jesús dijo Tomen su cruz Cada uno Y síganme Por qué dijo Pablo Crucificado Estoy con Cristo Jesús Ya no vivo Yo más Vivo Cristo En mí Porque es importante Que tengamos Un encuentro Con Cristo En la cruz En la muerte Del yo En la renuncia En la humillación Para entender Para entender realmente Comemos su cuerpo Y comemos su sangre Pero físicamente Espanis vino Pero hago eso En memoria Consciente De eso que significa Y la palabra Que te dejo ahora Para orar Participar en la cena En 15 minutos Y vamos a terminar Es esta Es esta Y solamente Es esta Busca Tener Una identidad Con la cruz Dios te va A muchas oportunidades Hay a lo mejor Cosas que Quieres decir Pero vas a callarte Porque vas a ir a la cruz Hay cosas Que querés Hacer Y vas a aguantarte Porque te va Hacer a la cruz Hay cosas Que no vas a perdonar Porque no se merece Que le perdone Y vas a perdonar Porque te va Hacer a la cruz Vas a matar Tu yo Aunque sea Por fe Vas a entregarlo Al Señor Y que Él Haga lo que tenga que hacer Vas a pedirle Perdón de tus pecados Que son muchos A mí no me venga Y vas a decirle Señor Ayúdame Y si acá Hay alguien Porque la Biblia dice Tenemos que estar siempre bien No comas nada Si es que está mal Con el otro Bueno si son matrimonios Si son un padre de hijos Si son hermanos Uno se sentó allá Porque está enojado Con el que se sentó allá Entonces bueno Encuéntrense acá Y pídense perdón Y participa así Dignamente De la mesa Del Señor Amén hermano querido Podemos arrodillarnos Todos por favor Todos los que podamos Estamos mucho Pero si se puede Si te da el espacio Arrodillate Una canción querido Mientras me preparan La Santa Cena Esto termina En 10-12 minutos Oremos hermanos Al entrar en tu santo lugar Me asombra Y que tu gracia Y tu favor Sean con ellos Señor En todo este tiempo Gracias por tu sangre Y por tu carne Nos vamos limpios Y blancos Como la nieve Como dice Isaías Por la fe en ti Padre Ayúdanos a cuidar Y a ocuparnos De esta santidad Que tú nos has regalado Señor Lo hago en el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Darle una plaza Señor fuerte Amén 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 CC por Antarctica Films Argentina